Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Juan Carlos, profesor de la Subdirección General de Cooperación Federal y Administración Administrativa del Ministerio del Cajismo. Es el tercer año que yo personalmente llevo la coordinación de Escuela José del Ministerio. Así que un placer para mí estar aquí. Y algunas caras también. Algunos centros de cuando nos toca ver la memoria y el programa que nos cuenta. Yo soy docente también, porque a veces no vamos a hablar del Ministerio, parece que funcionarios hay y más, soy docente, estamos en Comisión de Servicios y en el Ministerio. Bueno, en primer lugar, comentaros que, para los que no véis la información general, que este es un programa que lleva muchos años en el Ministerio, tiene un convenio de colaboración con la Fundación de Juli Medugin. Se inició cuando, en los años generales, en los años 90, en los 96, en los 97, cuando era también Territorio MEC, con la idea de implantar el programa GUSTE a nivel nacional. Estaba con el diciendo que es la primera vez que me toca presentar a la fecha de inauguración sin que estén rey, que es el presidente de la Fundación, presidente de la Fundación, y que empezó el programa y es un placer escucharle, ¿no? Es nuestra visión histórica. Y bueno, pues con esa idea de trabajar el arte, inicialmente la música o el arte, dentro de los centros educativos, todo para promover una cultura de paz, de convivencia, de inclusión, pues fue el factor inicial del programa. Luego fueron cogiendo las competencias, las transferencias en la educación, las comunidades autónomas, y el Ministerio mantiene el convenio de colaboración para llevar el programa en CERTE y Medilla, y también ese cierto carácter nacional con estos encuentros de formación, pues van parte también del convenio que mantiene el Ministerio con la Fundación, junto con parte de recursos también de la Fundación. Y aunque el Ministerio tenga competencias en las comunidades, cierta idea de los encuentros de Muse, que es algo que también desde el Ministerio se quiere promover, ¿no? Luego especificamente en CERTE y Medilla, que es justo hace una semana, aquí he traído una compañera de CERTE, yo estuve en CERTE, conocía mucho de los centros cuando me comentan a ver o cuando estoy en los encuentros de Muse, pero ver directamente en algunos centros el programa en una ciudad tan rica y tan diversa como es Ceuta, pues lo tengo muy eficiente, ¿no? Luego ya cuando va a ir a que está por el conveniente de su centro, pues ya os comentará más específicamente. Una de las cuestiones que nos parece muy interesante, también del programa, es que forma parte de la vida del centro, del proyecto educativo del centro. Cada centro con sus matices, pero no es una actividad extraescolar, que parece una actividad puntual, aunque sea dentro de lo anerolectivo, sino que hay un esfuerzo de sinergia entre el centro educativo y los artistas de generar dinámica, de generar procesos, sobre todo en aquellos centros que llevan muchos años, son procesos que se han ido haciendo, se han ido generando, y que nos parece también muy a valorar, porque no es fácil que una persona ajena del centro educativo entre en la vida de un centro y empiece a colaborar. Ese esfuerzo por parte de artistas, por parte del centro educativo, tiene que valorarlo enormemente. Y luego la aportación, pues os voy a comentar, que vosotros sí los que estáis en el día a día, la aportación que hace trabajar una metodología desde el arte, que me gusta resaltar dos aspectos, uno a nivel individual de los niños y niñas, los artistas lo sabéis más, es decir, cuando alguien se enfrenta a un proceso creativo, se acerca de toda su globalidad, entonces trabaja la globalidad de niños de la parte creativa, y luego esa sensación también de logro, de si soy capaz de hacer con la creación, y esa sensación de logro es uno de los objetivos o de los logros que van a la redundancia más importantes de este tipo de actuaciones, del proceso educativo del chaval. Y luego la parte colectiva, no se hace individualmente, sino que se hace con otros, se hace en grupo y se hace también con cierto carácter comunitario, transformador, de creación colectiva. Entonces esos dos aspectos están, y el proceso dentro de la vida del centro, pero en muchos centros están ahí con carácter de proyecto global, que incluye incluso a distintas asignaturas o materias, más allá del artista, pues creo que ahí están los resultados de tantos años, ¿no? Así que nada, del Ministerio, simplemente agradeceros que estéis y que paséis con un buen esfuerzo y compartáis mucho. Así que nada, nos vemos.